Bueno, yo no sé si estáis preparados para esto porque va a ser largo de cojones, pero allá vamos. ¡Holi! Bueno, a ver, por fin el haul de rebajas que esta vez se me ha retrasado un pelín porque he tenido mucho, mucho, mucho caos, tanto en mi vida como en mis compras, no os voy a engañar. Estas rebajas me han pillado así un poco descolocada mentalmente y yo creo que se notan mis compras porque es que no sé ni yo lo que he comprado. Lo voy a ir viendo un poco con vosotros ahora según lo vaya sacando, o sea que seguramente ahora vaya viendo cosas y diciendo yo ¿Por qué me he comprado esto? Esto no lo quiero y lo voy a devolver. Y otras cosas que diga, uy, esto te lo tienes que probar y tal porque es que de verdad que tengo un cacao mental que no os podéis ni imaginar. He comprado mucho, como siempre, ya sabéis, ya me conocéis. Luego pues ya os digo, yo me pruebo todo con calma y voy pensando y según qué cosas, pues hay cosas que digo, es que esto lo voy a utilizar para esto, pero luego hay cosas que si en un mes no me ha surgido a mí como la cosilla de ponérmelas, digo, fuere. Y además luego me pasa otra cosa que es que yo voy comprando cosas de rebajas porque digo, uy, qué barato esto, qué fenomenal, qué precio más estupendo y tal, pero luego de repente veo algo de nueva temporada y digo, es que ya no quiero esto. Quiero lo nuevo, entonces pues también me pasa un poco eso que voy devolviendo y tal. He comprado cositas ya de nueva temporada, no sé si queréis que haga un haul también, pues ahora también, o sea, este mes, enseñándoos todo lo que he comprado así de nueva temporada, que si queréis pues decírmelo y yo lo haré encantadísima, ya lo sabéis. Pero como estamos así un poco con las rebajas y tal, pues no sé si os apetece ya nueva temporada o vais a decir es que esta tía está loca del coño. Entonces bueno, ir diciéndome y yo pues ya sabéis que cumplo, ¿vale? A ver, lo que os iba a decir, he comprado mucho sobre todo en Zara y Oiso esta vez. Han sido mis dos frentes, sobre todo en Zara he comprado pues muchas cosas, mucha ropa. Creo que el primer pedido que hice de rebajas, porque sí, he hecho varios, el primero que hice creo que eran 28 prendas. O sea, que fue como... Y en Oiso he comprado mucho también porque he comprado muchos bañadores. Porque este año, si todo va bien, toquemos madera, voy a estar bastante tiempo en la playa. Tampoco muchísimo que digas, Dios mío de mi vida, pero más de lo que he estado en los últimos, no sé, 10 años. Juntos, me refiero, ¿eh? O sea, entonces he comprado pues eso, muchos bañadores porque me apetecía, era lo que más me apetecía invertir. Y bueno, ya os digo, lo he comprado mucho en Zara porque sabéis que Zara es mi perdición, no lo puedo evitar. Ay, y he comprado también mucho en Zara Home, ¿vale? Pero no he comprado yo, ha comprado Guille. Lo de Zara Home os lo voy a enseñar, pero yo no lo he visto. O sea, es que ni siquiera están abiertos los paquetes. ¿Lo ha comprado Guille? Yo no sé qué ha comprado. Según él ya lo habíamos hablado y lo ha comprado todo, entonces tampoco os puedo decir muy bien lo que hay. Lo iré viendo ahora con vosotros, pero creo que en Zara Home también hay bastante. Vale, y ahora sí voy a empezar con Zara. Siempre que me veis estas cintas en el pelo me preguntáis. Yo tengo varias de Zara de este corte, ¿vale? Este mismo formato que... A ver, espera. Os voy a enseñar una quitada para que lo podáis ver bien. Es una cinta que es así como tipo turbante porque aquí arriba queda cruzada y luego aquí abajo tiene goma. Bueno, pues esta cinta la sacaron en Zara la primera vez hace yo no sé, 3 años o así. Y yo todos los veranos me compro una o dos y siempre que me las veis me preguntáis. Os encantan. Yo creo que sobre todo porque tiene aquí como el cruzado, quedan como turbante, quedan muy bonitas. Y ya os digo, yo no las suelo comprar nunca en temporada. Valen 8 euros en temporada, esperad un momento que se me ha caído al suelo. Si no me equivoco, sí, 7.95. Y ahora esta me ha comprado... Uy, me ha comprado. Me ha costado 5.99 en rebajas, ya os digo. Pero bajarán más. No seáis ansias y no las compréis hasta las segundas rebajas porque de verdad que van a bajar más. Compré esta porque me parecieron bonitos los colores. También os digo, yo compro muchas cintas porque grabo muchos tutoriales de maquillaje y si siempre salgo con la misma cinta sería un puto coñazo, ¿no? Entonces, pues me gusta variar y que me veáis con cosas diferentes. Pero ya os digo que de verdad hay muchísimos estampados diferentes. Siempre sacan y siempre son muy bonitas, la mayoría de las que tienen. Y suelen bajar más. Yo suelo comprarlas siempre a 3.99 o 1.99 incluso he llegado a pillar algunas. De momento he comprado esta pero como veis no la he ni estrenado ni nada. Ya veré si me quedo esta o luego pues si veo otra que me guste más. Yo varío, que me importa a mí un pimiento. Que ya os digo que he comprado esta como podría haber comprado otras porque son todas muy monas. Pero es eso, siempre me estáis preguntando a Super Saco por esas cintas y son de Zara. Y es tan guay, la verdad es que está muy bien. O sea, el modelo está muy bien hecho. Os voy a enseñar lo único de Zara que he estrenado ya porque no me he podido contener. Me encanta, o sea, es que es una prenda que en mi vida pensé yo de verdad. O sea, yo cuando Guille le dije, bueno, os explico. A ver, es un pantalón blanco. Ya el año pasado me compré un pantalón blanco que tenía como estampados en las rebajas. Y ya Guille estaba completamente descolocada en plan de un pantalón blanco. ¿Quién te ha visto y quién te ha visto? O sea, de verdad es que yo soy súper, ¿cómo se dice? Como enemiga, ¿vale? No enemiga, pero vamos, que soy súper contraria de los pantalones blancos toda la vida. Me han parecido como una prenda que no me parece nada inteligente. Porque es que un pantalón blanco es que no te va a durar nada blanco. Y el otro día estábamos en Madrid y dimos una vuelta por Zara. O sea, muchas de las cosas que tengo yo aquí hoy son porque las he comprado en Madrid. Y eso, ya en la caja, a punto de que nos tocara a nosotros, de repente en la caja así tal veo un pantalón blanco. Y la forma me entusiasmó. Y lo cogí ahí como tal, no sé qué, y voy de donde la caja y Guille en plan de... ¿En serio? O sea, ¿qué te pasa? Y yo, tío, me gusta mucho la forma. No me lo podía, yo no me daba tiempo ni a probarlo ni nada. Pero era la 38, que era la talla que yo uso de Zara. Digo, vamos a pillarlo. Digo, ya si no, pues lo devuelvo en Salamanca. Digo, pero creo que la forma puede ser muy molona. Y además es un pantalón ancho que a Guille le encantan los pantalones anchos. Le gustan mucho como me quedan los pantalones anchos. Pues es que me encanta. O sea, cuando me lo probé fue como... Me encanta, me gusta un montón. Tiene una forma súper rara porque es así como un poco globo. Y hace así como un poquito de pinza también aquí. O sea, la pata en general es un poquito globo. Súper alto de cintura, que a mí ya sabéis que es como me gustan los pantalones. Y me parece que tiene como mucho estilazo. Mira, si me dura blanco dos días, pues me duró. Pero es que me gustó un montón. No me acuerdo de cuánto me costó, pero creo que no mucho. O sea, pues creo que 16 euros o algo así. Y además yo miré porque como era tan ancho y tal, digo, por si acaso, no sé si pillar también la 36, por si no tal. Y no había más, solo tenían este. Y fue como... ¡Qué alegría! Me encantan estas cosas de las rebajas. Es lo que más me gusta de las rebajas. De repente encontrar algo que no te esperas y que sea como... ¡Subidón! Y en ese Zara, además del pantalón, he pillado también este jersey, que es un jersey súper normal y que ahora obviamente pues es como, ¿dónde vas con un jersey? Lo sé, pero yo creo que luego en invierno lo voy a agradecer. Porque me ha costado 13 euros, ¿vale? O sea, hiper barato. Como veis tiene la manga extra, extra larga. Es negro, pero tiene el bordecito azul, ¿vale? Justo el de la manga. Entonces la manga se dobla y te queda el puño azul y el resto del jersey negro. Y la espalda también es azul, que creo que en cámara no se distingue muy bien, pero bueno, el frontal es negro y la parte de atrás es azul, ¿vale? Y es de una colección que han sacado en Zara este año, que era así como todo militar, que era bastante guapa, la verdad. Yo no me he comprado nada de esa colección este año. Y bueno, pues acabo de ver que tiene el precio cortado, pero había allí más. Es que yo cogí la S, creo, sí, porque hay S, M y L. Me queda un pelín grande sobre todo, de hombro me cae así un poco, me toca un poco las narices. Pero la verdad es que el jersey tiene una lana que es que da mucho, mucho gusto. Y lo que os iba a decir, había allí más, porque había M y L y tal, y juraría que valía 70 euros de primeras. Y estaba a 12,99, si no me equivoco, sí. Entonces me pareció como, digo, mira, tienes que cogerlo, o sea, tienes que cogerlo porque es que esta lana está muy, muy bien. Y luego es un jersey súper básico que creo que en invierno voy a agradecer un montón y lo pillé, la verdad. Me queda un pelín grande de hombros, ya os digo, pero creo que no queda mal. Me lo tengo que volver a probar con calma y tal, porque ya os digo, tengo que mirar un poco lo que he comprado y tal. Pero bueno, es que hay cosas que me parecen como súper inteligentes, ya sabéis. Hay cosas que me parecen súper estúpidas y cosas que me parecen súper inteligentes. De ropa hablo. Y creo que este es muy inteligente, la verdad. Y ya que os he enseñado ese jersey, os voy a enseñar estos dos que he pillado. Que a ver, en Zara, os voy a dar un súper chivatazo si es que no lo sabéis. En Zara sacan, esperad, es que estoy muy cerca del foco y yo creo que me está haciendo blanquerino. En Zara sacan una colección de jerseys todos los años de Kashmir, ¿vale? Y son brutales. Yo tengo varios ya, de varios años, pero además muy, muy, muy viejos. Creo que el primero que me compré fue hace 10 años o así, o sea, hace muchísimos, muchísimos años. Y son jerseys que en temporada valen entre, pues creo que, a ver, justo estos que he cogido yo son bastante baratos. Son 90 euros, pero yo los he llegado a ver de 150 euros, ¿vale? Y el primer día de rebajas los dejan a 30 y 40 euros. O sea, es como imposible. Son el santo gría de las rebajas, es imposible conseguirlos. Yo el otro día los tenía ya en la cesta y cuando me metí otra vez en la aplicación, ya que se dio como de alta otra vez la aplicación, ya no estaban, que fue como, me estáis vacilando. O sea, es imposible conseguirlos. Y yo este año quería unos que había con cuello alto. Esos han sido los que me ha sido imposible conseguir. Ya dije, me da igual cualquier otro, ya imposible, ya imposible, de verdad, me fue imposible. Y el otro día estuve en un Zara, cual fue, el de Gran Vía de Madrid, y los tenían. Tenían solo estos, los que me he pillado yo, que son los de cuello en pico, ¿vale? Estos valían 90 euros y los han dejado en la primera rebaja a 40, ¿vale? Veis que tienen así el cuello en pico. Yo me he cogido uno marrón y uno negro. Son súper básicos. O sea, son jerseys que realmente hasta te puede joder un poco gastarte 40 euros en un jersey que dices, es que no tiene nada. Pero de verdad, que es que son brutales. A mí me encantan. O sea, ya os digo, yo tengo varios de varios años. Y es que son jerseys que me flipan. O sea, tienen una textura que es muy, muy, muy agradable. Y tienen un corte muy bonito, la verdad. He conseguido la S del marrón y la M del negro. Me queda súper grande, la verdad, porque queda como el hombro aquí abajo. Entonces queda así como grandote. Pero queda muy bonito. O sea, queda muy bonito igual, porque no son jerseys los que tengan que ajustarte como muchísimo al cuerpo ni nada. Y este color me gustó mucho, además, porque no es el típico camel. Yo tengo uno camel justo de estos de Kashmir. Y es mucho más claro. Es más parecido a este color que este. Este es más así como más marrón. Y me gustaron mucho, la verdad. Y ya os digo, 40 euros los he conseguido. De 90 que costaban, la verdad, que está muy bien. Ya os digo, los de cuello alto valían 129, creo, o 139. Y en la primera rebaja los dejaron a 36, creo que fue. Y fue como... Mirad, de verdad, ¿sabes lo que me escocía? No haberlos conseguido, o sea, me sentó fatal. Y en ese Zara de Gran Vía también me pillé el otro día estos zapatos que yo no había visto por ningún lado en la web ni nada. Es que no me sonaban de nada, pero los vi y digo, uy, qué cosa más bonita y tal. Y me los he pillado, pero me quedan un poquito pequeños. Se me sale el pie un pelín. Son un 9, ya sabéis que yo normalmente en plano utilizo un 40 en Zara. Y no sé, porque ya os digo, se me salió un poquito el pie. También es que no sé si darán de sí, porque son así como muy blanditos. Tienen pinta de ser súper cómodos, la verdad. Y además la suela es así como un pelín acolchada. O sea, no es de las suelas de Zara que son una lámina plana y dura. No, no. Esta tiene así como acolchado y tal. Y me gustaron un montón. Me costaron 20 euros, si no me equivoco. Valían 36. Pero mi plan es intentar conseguir un 40. A ver si tengo suerte en mi cruzada. Me he comprado una falda que es así larga, esta que es preciosa. O sea, lo que es la falda y el estampado y todo me encanta. De hecho, este estampado yo lo llevaba viendo muchísimo tiempo, desde el principio de temporada. Y le compré a mi suegra un vestido con este estampado porque es que a mí me encantó. O sea, me encantó. Y el vestido era súper bonito y me pegaba un montón para ella y se lo regalamos. Cuando he visto esta falda ha sido como, pues la falda me encanta para tener yo algo de este estampado y tal. Y me gusta mucho, la verdad. O sea, no tiene precio de rebajas porque es online, valía 50, pero creo que me ha costado unos 30, si no me equivoco o algo así. Es la talla XSS, ¿vale? Porque van como XSS, SM y ML. Y queda súper bonita. Lo único que hace un poquito de bolsa porque queda como... A ver, espérate. Queda como aquí la goma y luego aquí otra parte. Entonces aquí en este cacho hace como un pelín de bulto, pero tampoco muchísimo. Y además justo tiene bolsillos. Entonces como que no sé, como que parece el bolsillo y tal. Pero no sé, no sé qué haré con ella. Porque ya os digo que estoy de un momento un poco cruzada con todo. Y no sé, pero el estampado es que me encanta. Y ha sido lo que más me ha gustado y lo único que me encajaba como a mí, ¿no? En mi persona de este estampado porque el resto de cosas no las veía yo para mi rollo. Pero la falda es que me encanta. Y hace mucho que no me compro una falda larga, la verdad. Pedí creo que tres pantalones negros, si no me equivoco. Pero al final creo que solo me va a quedar unos que son estos. Son básicos, súper sencillos, ¿vale? Normales y corrientes. Lo único que tienen así un poco especial es que aquí en el bajo tienen eso de... Como si fuera de silacha o no. Como si se te hubiera quitado el cosido del dobladillo y tal. Súper altos de cintura. Son skinny, o sea, no sé. Normales, es que son normales. No tienen nada del otro mundo. Talla 38, valían 40, creo que me han costado 20 o así, si no me equivoco. Y ya os digo, pedí otros dos. Pedí también unos así como de campana, pero pensé que eran más... No sé cómo explicaros, más cortos. O sea, más a ras de suelo. Pero para que me quedasen bien, podría arreglarlos obviamente, pero el bajo era así como diferente. Tendría que ponerme tacón o que cortarlo, que creo que cortarlo no tiene gracia. Además, pues que pierde la campana bastante y tal. Pero ya os digo, es que pensé que eran más para plano. Pero no, me quedan larguerrimos. Entonces, no sé. No me han terminado de convencer y los he devuelto. Y estos también. Estos también. He pillado como dos modelos distintos y al final me he quedado con este. El otro era igual, pero no tenía el bajo como de silachado. No sé. Bueno, el caso que al final me he quedado de ese. Con todo el dolor de mi corazón voy a tener que devolver esta falda que me encanta. O sea, es que me encanta. Es... ¿Qué me pasa? Guille, tampoco se lo quería decir. Una falda blanca ahora, ¿pero de qué me estás hablando? Digo, ya hijo, no sé. Me gusta, me gusta. Es igual que las que tengo, pues ya sabéis, vaqueras y negras y tal. Y a mí me gustan mucho las faldas vaqueras de este tipo. Me resultan muy cómodas. Luego te las pones con cualquier cosa, no sé, como que te sacan de cualquier apuro. Y vi la blanca y digo, ah, coño. Pues mira, la forma es igual. Parecía por lo menos idéntica que las mías. Y dije, pues a la una blanca y tal. Pedí la talla S porque yo recordaba que la vaquera que me había pillado en temporada para irme cuando me fui a... No sé qué fue, no me acuerdo. Pero bueno, me pillé una vaquera que os conté que me quedaba grande. Fue para irme a Tenerife, creo que fue. Que me quedaba grande y luego pedí una más pequeña, pero yo no sabía si me iba a valer. Y me quedaba perfecta la S. Pues en mi cabeza estaba todo eso y pedí la S. Y no sé por qué, me queda bien de cintura y tal, pero de aquí me queda mucho más pequeña que la mía vaquera. O sea, de aquí de cadera. Y queda como muy tirante y no me gusta como queda. Una M me quedaría grande porque es que de cintura ya me sobra de esta. O sea, es lo típico que aquí me hace como bolsa, me hace un hueco, ¿no? En la parte de atrás. Entonces, es que ni me ha molestado en buscar una M. Pero no os imagináis lo que me jode devolver esta porque es que me gusta mucho. A ver, este vestido lo he pedido también para la playa. Yo siempre para lo que es la playa, la piscina, el verano en general, me pillo vestidos así como transparentosos y tal, que queden bien con el bikini debajo. Pero que te puedas poner pues en plan para, o sea, estás en la playa y vas a comer o estás en la piscina y te vas a acercar a comer al chiringo o cualquier cosa así, pues que te puedas poner como algo por encima que no te dé calor, que sea como vestido, o sea, que estés vestida, no estés desnuda, pero que sea pues bastante desnudo porque estamos en verano, ¿no? Y he pillado este, pensé que tenía verde, no sé por qué, pero es azul. En mi cabeza era verde, pap, con mis bikinis verdes, pero luego resulta que no, que es azul. Pero bueno, aún así me parece bonito. Es como si fuera una tela de red. Ahí yo creo que lo podéis ver. Es una red. Así como en colores, con listas. Y llega prácticamente hasta los pies. En verdad llega un poco hasta donde tú quieras porque los tirantes se atan. Entonces puedes subírtelo o bajártelo en la medida de lo que tú quieras, ¿no? Y creo que es muy chulo y con cinturón queda muy bonito puesto. Te lo puedes poner así como si fuera una falda y una, o sea, como un top y tal. No sé, a mí me gustó mucho. Y este yo creo que es de las pocas cosas que tengo claro que me voy a quedar porque es eso, ya os digo. Creo que este verano lo voy a usar bastante. Ya me pasó que el verano pasado no me vestí de persona normal en todo el verano. Estuve todo el verano con un bikini y encima cosas random. Y este año casi todo lo que me he comprado ha sido en plan de para la playa, para la piscina y tal. Porque es que al final ya estoy viendo qué es lo que me pongo. He pillado este jersey que vais a decir, pero no lo tienes ya. No, os juro que es distinto a los que tengo yo. Es un pelín distinto. Lo que es el cuello y los puños y la parte de abajo hacen así como un poquito forma de ondas. Y luego es así todo caladito, manga larga, no sé. Ya sabéis que este es el típico jersey que me pongo muchísimo. Y pues no me acuerdo, creo que me ha costado 13 euros o algo así muy barato. Y por eso lo pillé, es la talla S. Y a mí es que estos jerseys de Zara, ya os digo, me encantan. Pillé también uno blanco que era cuello alto y tenía aquí como una movida rara. Como, no sé, como una especie de cinta. Pero puesto me pareció horroroso. O sea, fue llegar ponérmelo y decir, o sea, no. Y me lo quité corriendo de no sé. Puesto me pareció muy feo. A mí esta falda que os voy a enseñar ahora me encanta. La verdad es que me encanta. Pero a Guille no le termina de convencer. Y dice que no está muy seguro de si me la voy a poner porque no va a ser muy cómoda. Es cierto que se me sube un poquillo y tal. Pero no sé qué hacer con ella porque es que a mí me encanta. O sea, os la voy a enseñar. Es muy parecida a los pantalones con los que me paso yo todo el año. Que son así como tipo chino, ¿vale? Pero como cargo y tal. Pero en falda y con los bolsillotes esos y tal. O sea, me gusta un montón. Pero sí que es cierto eso. Que no es como muy cómoda. No sé, al ponérmela doy dos pasos y la falda como que se me va subiendo para arriba. Y no estoy cómoda realmente con ella. Y entre eso y que a Guille no le termina de gustar. Creo que la voy a devolver porque además he visto dos faldas en H&M que me han gustado muchísimo. Y son de nueva temporada. Bueno, las he visto o no, las he comprado, ¿vale? Me han gustado un montón. Ayer justo que estuvimos en Madrid. Y me las he comprado. Son de nueva temporada. Entonces, pensando con la cabeza digo, devuelve esta. Porque tienes las otras que son mucho más bonitas y te las vas a poner. Pero luego la miro y digo, es que es tan bonita y es un básico. Y no me ha costado nada barato, o sea, nada cara. Entonces es como, no sé qué hacer. Pero bueno, no sé. Ya os iré contando. Me he pillado también dos chaquetas que yo quiero devolver una porque las veo como muy similares. Aunque no tengan nada que ver, las veo como muy del rollo las dos. En plan, el mismo color y tal. Y además me he comprado un jersey también en este color este invierno. Entonces es que, como que no quiero quedarme tantas cosas del mismo color. Pero no sé cuál devolver porque me gustan mucho las dos, la verdad. Y encima una creo que me ha costado 16 euros, que es esta. Y la otra 40. Entonces mi cerebro dice, pues cuál vas a devolver. La de 40. Pero me gusta más la de 40. Esta es la de 16, ¿vale? Es una chaqueta así, como veis, color teja. Es el mismo color que el jersey, que tiene así como los flecos colgando que me compré este invierno, ya os digo. Es larguita, luego tiene así como un punto muy bonito. Es muy, muy chula. Muy simple, o sea, muy básica, pero es bonita. Y luego la otra es esta, que esta es más tipo abriguito. Es como si fuera un abriguito de lana. Es preciosa. A lo mejor así quitados parece rara, pero bueno, a mí puesta me encanta. A mí. A Guille tampoco le entusiasmo esta chaqueta, pero a mí me encanta. Esta valía 70 euros. Son la talla de serasos, ¿vale? Que creo que no se ha dicho la talla. Luego tiene así como unos botones muy grandes y tal. No sé. Esta me gusta mucho. Y es completamente diferente, no sé. Ya sabéis que también es que a mí las chaquetas me obsesionan, o sea. No sé. Las chaquetas tienen algo que es que me gusta mucho, no sé. Las chaquetas como me parece como que visten mucho y no sé. Son una de mis debilidades, la verdad. Así como la gente te dice, yo los zapatos, yo los bolsos, tal. A mí me vuelven loca las chaquetas. Es una cosa muy rara, pero es verdad. Y es que esta me gusta mucho, la verdad. No sé, ya no sé. No sé qué haré, tíos. Como veis estoy muy indecisa con todo. O sea, está haciendo un haul muy caótico. Y no lo he grabado antes también por eso, porque me veía yo que no sé qué hacer con nada ni con mi vida. Pero digo, es que lo tienes que grabar ya porque si no te van a lincher algo. Este vestido que os voy a enseñar me encanta. Lo llevaba viendo además en temporada y tal. O sea, lo llevaba viendo el tiempo, pero bueno, no me lo había comprado porque tampoco me había surgido algo como para decirme lo voy a comprar. Y lo vi en rebajas y dije, ay, pues mira, perfecto. Me gusta un montón. Es súper bonito. Es así como si fuera patchwork de flores. Es un poco Liberty el estampado. Y es la talla S. Este valía 30 euros. Creo que me ha costado pues o 26 o 20 más o menos. Y tiene así la manguita también acompañada. Iba a decir, acampanada. Y luego la forma de abajo también es así un poquito acampanada. Queda súper bonito con cinturón, sin cinturón, con botas. Así no sé, queda muy chulo. Y aunque ahora para verano, verano no es porque es que es de invierno. Esto es de invierno, de la colección de invierno. Pero creo que luego en septiembre en Salamanca enseguida ya esto te lo puedes poner. Y me va a dar la vida, la verdad. Tener un vestido mono y nuevo así, así de re vaginas. Os voy a enseñar dos vestidos que me he cogido de la misma colección. Esta que, bueno, la chaqueta de rayas beige y roja también es. De la colección esta que me había gustado tanto que era así como todo un poco marraqués. De Zara, bueno, pues conseguí que yo los tenía metidos en mi cesta cuando fui a comprar ya, no había manera. Pero el otro día en Madrid, ya os digo, los encontré. Y justo encontré los dos que yo más quería. O no, mentira, creo que uno lo conseguí online y el otro lo compré en tienda. Bueno, el caso. Que tengo dos vestidos negros de la misma colección esa. O sea, aunque los vestidos no se parezcan en sí, son un poco del mismo rollo. Entonces, solo me quiero quedar uno porque los dos me parece que es una chorrada. Y yo me he decantado por uno ya. Pero bueno, yo os los voy a enseñar los dos y me decís cuál os gusta más. Yo es que sé perfectamente cuál me voy a poner más y con cuál me siento más cómoda. Pero bueno, yo os los enseño y me decís. Uno es este, que tiene un tirante, como veis, hiper mega ultra hiper fino. Y luego va de negro a marrón, así como en bloques, ¿vale? La tela es rara, como veis, tiene una tela rara. Así como arrugado. Esto hay que lavarlo y arrugarlo y tenderlo así como arrugado para que se mantenga como esta forma. Que me parece una complicación del cabajo, pero bueno. Y luego la espalda va cruzada ahí como con unas tiras, ¿vale? Y entonces tú te lo tienes que atar para que quede así como ajustadico. Este es el que yo he descartado, ¿vale? Porque, bueno, estos valían 90 euros, ¿eh? Creo que me han costado 30 o 40 o algo así. La forma que tiene abajo no me convence en mi persona. O sea, no me gusta cómo termina el vestido porque hace como una cosa así rara. Tipo como un botijo. No sé qué está sonando. ¿Lo oís? No, soy yo. Es en mi cabeza. Estoy oyendo ahí un ruido que me estoy acojonando. Joder, qué susto. Encima se acaba de irguillo y ahora estoy sola y me estoy acojonando. ¡Ay! ¡Ay, coño! Es la pajita. Qué susto me has dado. Es un té de blueberry que está buenísimo. Un té frío que yo té caliente no lo soporto. Bueno, a lo que voy. Que pues eso, este vestido que hace una forma como muy rara abajo que a mí no me gusta. Y este es el que me he decantado porque sí, ¿vale? Es también negro, como veis. ¡Ya basta! Y la pajita está haciendo unos ruidos muy raros. Que pues eso, que es así negro. Este así lo vais a ver más raro, pero queda muy bonito. O por lo menos a mí me gusta mucho como queda. Tiene bolsillos. Los dos lo tenían, ¿vale? Los dos tenían bolsillos. Y este también se ata con unas cuerdas aquí en la espalda, ¿vale? Pero tiene solo tres cuerdas y no se ve el sujetador, que con el otro a mí se me vería el sujetador y como que no. Ah, pues mira, valían 40 euros, ¿vale? O sea, me han costado 40 en vez de... Es que veis, pues este es el que conseguí en tienda. Y luego tiene aquí como unas cuerdecitas también en el hombro y le caen como unas piedras. Tiene al final unos avalorios. Este no llega al suelo, suelo. O sea, es como justo en el tobillo, que a mí ese corte me gusta mucho. Me parece un corte como muy especial. Siempre ha sido un corte que me ha gustado un montón porque lo veo como, no sé, diferente. Y yo me siento mucho más cómoda con este vestido. Es mucho más cerrado que a Guille, claro. Guille era en plan, es que este es mucho más abierto, se te ve mucho más la piel. Ya, pero yo me siento mucho más cómoda con este y creo que me lo voy a poner muchísimo más. Y es que era el que yo quería en un principio. O sea, el otro lo compré porque cuando fui a comprar este, que era el que tenía en mi cesta, ya no había. Y dije, pues a por el otro. Y me cogí el otro. Pero realmente yo el que quería era ese. Así que, vamos, yo he elegido ese. Si os gusta más el otro también me lo podéis decir que no pasa nada, que aquí estamos todos para opinar. Pero yo me voy a quedar el otro. Me he pillado dos bolsos distintos. Os los voy a enseñar, pero todavía no sé muy bien qué hacer con ellos, ¿vale? Este es el primero que yo lo vi en las fotos y me encantó porque pensé que era grande. Pensé que era un capazo grande. O sea, a ver, tampoco gigante, pero así, más o menos, o sea. Y cuando de repente ha llegado y lo he sacado, me he quedado como, pero si es de juguete. O sea, pero porque claro, en mi cabeza me lo imaginaba mucho más grande. Entonces me queda un poco así. Lo que me gusta mucho es el asa, que es como muy larga. Este queda, ¡uh! Que me desnudo. Que eso, que me gusta mucho como cae aquí. O sea, el corte del asa y todo me gusta un montón. Pero es que lo veo muy pequeño y no sé. Me he quedado así un poco chafada, pero bueno, no lo sé. No sé qué haré con él, la verdad. Tengo que pensarlo todavía, darle una vuelta, mirar cuánto me han costado y tal, porque no lo sé. Me gusta mucho la textura que tiene. Quiero morderla, pero no lo voy a hacer. Voy a ser buena y no lo voy a hacer. Pero quiero morderlo. Si me lo quedo, desde luego que lo morderé. No lo pongáis en duda, pero de momento no lo voy a hacer. Pero es que me encanta. O sea, el rollo de plástico que tiene es como si fuera piel, pero es una mentira. Ya sabéis, es piel de zara. O sea, es plástico puro y duro. Huele a plastiquete. Y creo que eso va a estar guay también. Para lavarlo y todo, como es blanco, es un bolso complicado. Y es que yo decía, ¡jo! No abulta nada. Para viajar y todo va a estar guay. Y luego vi este, que me pareció también un bolso súper bonito y súper básico de verano. Y también, no sé, me gustó así como el color y tal y lo pillé. Ahí yo creo que más o menos lo podéis ver. ¿Veis qué mono es? No sé, este me pareció súper, súper bonito. Tiene también así como esta mallita, como ese bolso aquí. Lo único que es que, ¿sabéis que le veo malo yo a este bolso? Que me cuesta muchísimo abrirlo por las uñas y tal. Me da un poco de miedito. ¿Veis? Es así y luego esto también es bolsillo. Y no sé, es que este me gustó. O sea, simplemente este es en plan caprichito. Pero creo que es un bolso al que, si me lo quedo, creo que le daría mucho uso. O sea, creo que es un súper básico, ¿no? Pero no lo sé. No sé qué haré porque, ya os digo, he visto muchas cosas ahora de nueva temporada. Y es que ahora ya todo lo de rebajas me parece como que no tiene gracia. Y si no me equivoco, lo de Zara ya estaría, ¿vale? Os voy a enseñar una cosa que tengo de H&M de rebajas, que es un sujetador. Os lo voy a enseñar súper rápido. Pero bueno, yo qué sé. Siempre me gusta enseñaros todo lo que compro. Y bueno, pues he comprado un sujetador y os lo voy a enseñar. Es que me ha costado 6,99. Está fenomenal. Valía 15 euros. Y es un básico. O sea, no sé. Es que no tiene nada del otro mundo. Es un básico. Esto es que les puedes quitar los tirantes. Y se queda simplemente pues un sujetador sin tirantes. Y luego por detrás pues lleva un poquito de encaje. Y es así como un color rosa frío. No lo sé. Es un súper básico. Que lo vi el otro día. Digo, joder, en mi talla. Iba buscando uno negro, pero no encontré. Y vi este que por 7 pagos digo, pues ahora para saca. Y el otro día, pero ya hace bastante. La verdad es que esto lo tengo desde hace un montón. Antes de que empezaran las rebajas. De hecho, estuve en Another Stories en Madrid. Perdón, que me muero. Y ya tenían rebajas en bastantes cosas, ¿vale? Entre ellas la ropa interior. Y vi varias cosas que me gustaron mucho. Y al final me pillé solo tres cositas. Unas bragas que no os las puedo enseñar. Porque no las tengo aquí. Y este conjunto que me encantó. Me pareció súper bonito. Y es que estaba bastante barato. Porque estaba al 50% y lo pillé. Este es el sujetador. Que es que no puede ser más bonito. De este lado veis que tiene red. Luego lo marrón que lleva es satén. Y luego tiene el encaje en negro. O sea, me pareció chulísimo. Pero chulísimo. Y ya os digo, a ver. Valía 35 euros y me costó al 50%. Y luego tiene la braguita a juego. Que como veis es también así de satén. La parte de atrás es todo satén. Y la parte de adelante igual que el otro, ¿no? Así como con la red y con el encaje. Me pareció chulísimo. La braga valía 25. También estaba al 50%. Y luego lo otro que me pillé es una braguita azul. También así alta. Como con nubes. Monísima. Y bueno, esto no me lo vais a ver puesto. Pero queda muy bonito. De verdad. Es muy chulo. La parte de arriba yo me he pillado. Según esto 75C. Que equivale a una 95C. Vale, que es mi talla de sujetador. Y la braga es una 38 si no me equivoco. Sí, 38. Y ahora sí que sí, amigos. Vamos con oiso. Solo me he pillado una cosa de deporte. Un conjunto sujetador y malla. Que tiene una historia muy triste detrás. Que creo que no es momento para contar. Así que no lo voy a hacer. Pero bueno. Ya lo tenía yo fichado. Incluso tengo este sujetador en una talla más. En el cajón muerto de risa. Pero bueno. Es súper bonito. Queda súper bien. Yo siempre os digo que los sujetadores y las mallas de oiso me flipan. De deporte me flipan. Y es que este tiene una forma buenísima. Ya os digo. Lo tenía en una talla más. Me queda grandecito. Ahora. Y bueno. Lo vi en rebajas. Y digo. Me lo voy a pillar porque valía 15 euros. Y es que yo sé que me resultaba muy cómodo el otro. Pero bueno. Pues me lo he pillado. Y me he pillado también la malla. A juego por tenerla. Pero la verdad es que creo que no me gusta mucho como hace la zona del abdomen. Me aprieta raro. Porque es de esas que tienen así como una triple goma aquí arriba. Aunque no lo parezca. Esta goma se divide en tres. Y queda muy raro. Y no estoy yo convencida con la malla. Me hacía ilusión comprármela a juego con el sujet. Pero la verdad es que no me ha convencido nada. Entonces creo que la malla la voy a devolver. Os voy a enseñar dos cosas. Que no son bañadores y bikinis. Y ya pues os enseño todos los bañadores que he pillado. ¿Vale? A ver. Me he pillado este vestido que es precioso. Para la playa y eso. Pero bueno. No sé si me queda del todo bien. Todavía no sé muy bien qué hacer con él. Es precioso como veis. O sea es que es súper súper bonito el ripour que tiene. Es larguito. Y luego abajo tiene flequitos. Y lleva un cinturón. ¿Vale? Es que está ahora justo del revés. Pero bueno. Lleva una cintita así súper finita en la cintura. Para ceñirlo. Es súper bonito. Me encanta. Y huele tan bien de verdad. O sea la ropa de Noiso huele tan bien. Es una maravilla. Porque además la lavas y le permanece el olor mucho tiempo todavía. Me he pillado ayer justo en Noiso. Y a ver. Es una bolsa de playa preciosa. O sea de repente la vi. Yo no la había visto en temporada ni nada. Y llevo diciendo la guille tres años. Quiero una bolsa de piscina, playa y tal. Que me guste. Porque no he encontrado ninguna que me guste realmente. Todas las que tengo pues son un poco para salir del paso. Que he ido comprando para tener algo para llevar a la playa o a la piscina. Pero no he encontrado ninguna que realmente me guste. Y de repente veo esta ayer y yo como. Ya está. O sea esto es lo que yo quería. Me encanta. Es rara. Es muy rara. O sea a lo mejor nos mola. Pero a mí me flipa. Es enorme. Como veis. O sea tiene un tamaño que flipáis. Y luego lleva aquí colgada una bolsita. Para llevar aquí pues hacer las veces de necesero. Las cosas que necesitas más a mano. En plan la cartera, el cacao, el móvil, etc. Y se puede poner por dentro o por fuera. Y va así como anudada aquí. Tiene esto como de cordura. No lo sé. Me pareció súper súper bonita. El color me encanta. Es así como marroncita y negra. Por lo tanto es que más básica no puede ser. Pero me pareció chulísima. Y también huele súper bien. Y esto como no se lava. Le va a durar el olor eternamente. Estoy muy contenta. Me encanta. Me encanta. Valía 50. No mentira. Valía 46 y me ha costado 36. No es que esté muy rara bajada la verdad. Pero es que me encantó. O sea además es eso. Llevo muchos años ya. Pues creo que 3 o 4. Diciendo a la villa. Y quiero una puñetera bolsa de piscina. Que me guste. O sea algo que yo diga. Me gusta. Pero no sé por qué. Pues nunca encontraba una que me gustase. Y las que he encontrado que me gustasen. Eran muy caras. Y al final pues no tenía. He estado yendo a la piscina playa con cosas pay raras. Pero esta. O sea ha sido como. Qué alegría. ¿Veis? Y por eso me gustan las rebajas. Coño. Y ahora ya sí voy con los bañadores. La movida es que la mayoría de estos bañadores no son de rebajas. Pero los he comprado con rebajas. Porque durante unos días justo antes de las rebajas. Creo que los dos últimos días antes de las rebajas. En hoy se pusieron toda la colección de baño al 20%. Entonces como yo ya lo veo venir. Ya soy perra vieja. Y yo sé que no hacen rebajas en la mayoría de los bañadores. Dije. Vamos a comprarlos ya. Porque luego no los van a poner en rebajas. Y me va a joder muchísimo. Y si alguno lo pone más barato. Pues hacemos el cambio y punto pelota. Y efectivamente. Muchos de estos bañadores no estaban en rebajas. Otros sí. ¿Vale? O sea. Había un poco así como de mezcla. ¡Uy! Que tengo aquí un sujetador deportivo. No me acordaba de este sujetador. ¡Ay! Es muy bonito este. Queda muy bien además. ¿Eh? Es así negro como veis. Súper básico. Pero tiene que una cremallera. Se pone así un poco buscoyax. Es muy chulo. Queda muy bien. Y agarra muy bien el pecho. ¡Coño! No me acordaba de ti cariño. Bueno. Yo de estos sujetadores estoy usando la 90B. Este es 20 euros. Me ha costado. Y que se... Ah. Os iba a decir que uso la B porque no hay copa C en la mayoría de las cosas de Oiso. No sé por qué. Nos tienen márgenes. Eh. Vale. A ver. Este por ejemplo. Que lo había visto hacía tiempo. Eh. Lo he intentado comprar en Oiso. Pero las cuerdas cuando me lo he probado yo. Siempre estaban mal. O sea. He tenido como muy mala suerte con este bañador. Y siempre que lo he encontrado en tienda. Tenía la cuerda mal. Y me quedaba pues muy mal. Obviamente. Porque la cuerda te quedaba así como un poco desbocada y tal. Y quedaba fatal. Eh. No me lo he podido probar. Porque encima justo lo vi cuando ya estábamos pagando. Entonces no me lo he podido probar. Pero bueno. Espero que este esté bien. Y este sí es de rebajas. Vale. Este me ha costado 23. Valía 36. Es la talla S si no me equivoco. Ya sé. Eh. Pero ya os digo que no me lo he probado. O sea. Lo mismo no me vale. Y mi talla era la M. Porque es que ahora tengo un cacao mental. Que no veáis. Porque muchos bañadores me quedan mejor en la S. Y muchos me quedan mejor en la M. Y es un cacao que no veáis. Eh. Bueno. No sé. Queda muy chulo. Porque queda la parte de abajo ajustada. Y luego la parte de arriba así como un poco suelta. No sé. Queda raro. Y queda muy bonito. También las cintas como de cordura. Me parece muy original. Y me he comprado como ese. Este también. Que tienen como ese cinturón. Como un poco de seguridad. Es el rollo. Vale. De esta onda. Y este es así asimétrico. Mucho más sencillo. Pero el color como veis es precioso. Es así con un lado. Sí. Con uno. ¿No? En tirante. Me refiero. Y un color verde muy 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 bonito. Como veis. Y este por ejemplo. Es la talla M. Y este valía 36. Este es del 20% de descuento. ¿Vale? Igual que este bikini. Que este bikini no lo han rebajado. Y yo lo vi. Es que me encantó. El estampado. Me flipa. Me gustaba más el bañador. Es como veis. La braguita alta. Y el top así. Súper sencillo por delante. Y luego por detrás. Cruzado. Y como os digo. Me gustaba más el bañador. Pero el bañador no me quedaba bien. No. No me quedaba bien. Básicamente. Es la parte de arriba la S. Y la parte de arriba la M. Como siempre. Yo siempre os digo. Que en los bikinis de Oiso. La parte de abajo. Yo siempre me cojo la M. Y de las partes de arriba. Suelo cogerme siempre la S. Porque es lo que más me ajusta. Este tampoco. O sí. No me acuerdo. Este no sé si es de rebajas o no. Bueno. Yo los he pillado con el 20%. Ya os digo. Pero no sé. Sí. Creo que este sí que lo han rebajado. Es un estampado súper bonito. Y súper colorido. Y súper veraniego. Como veis. Así como un poco rollo africano. Es muy muy bonito. Y además de este. Tienen la toalla a juego. Que es preciosa. Y me he pillado la parte esa que habéis visto de abajo. Y luego el top. ¿Vale? Que es así. Es un sujetador así súper chiquitico y tal. Y me he pillado también la braga alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Diréis. ¿Por qué eres tan rara Olga? Pues os lo explico. A ver. Esta braga a mí me gusta muchísimo más. Yo siempre llevo los bikinis. Vamos. El 90% de mis bikinis son de braga alta. Me siento mucho más cómoda. Y pues ya está. Fin. Iba a seguir. Pero ya está. Me son más cómodos. Pero. El otro día para la fiesta de Cosmopolitan. Me puse un vestido de asos. Que tiene aquí como unos agujeros. Entonces. Lo que realmente quedaba bonito. Era que se viera la piel. Y el bikini este quedaba que te cagas debajo. Porque tiene así como también naranjas y tal. Y debajo quedaba muy muy chulo. Entonces. En un acto de optimismo. Pensando que a lo mejor me bañaba. Cosa que no pasó. No sé en qué momento pensé eso. Porque es que no me iba a bañar. Pero bueno. Yo decía. Joder. Pues tú vete en bikini. Por si acaso. Eso no se puede terciar de muchas maneras. Entonces. Me compré también la braga baja. Para que no se viera por aquí. La braga. Porque es que quedaba muy mal. De verdad. Quedaba muy mal que se viera la braga. A través de los agujeros. Y. Luego yo me he comprado la braga alta. Para ponérmela. Porque yo sé que va a ser la que me ponga. También me viene muy bien. Tener una braguita baja. Para que me dé el sol en la barrigochi. De vez en cuando. Que tampoco pasa nada. Pero bueno. Yo sabía que iba a preferir la braga alta. Así que. Pues me lo he cogido así. Este bañador. Me lo pillé en verde también. Para verlo. Porque realmente. El verde me gustaba muchísimo más. Lo que es el color. Y la textura del bañador. Quedaba muchísimo mejor. En el verde. Mucho más bonito. Pero es que realmente. Como me he cogido el asimétrico. Que también es un verde. Aunque sea un verde distinto. El bikini que me he cogido a principio de temporada. En ASOS. También es verde. Es que he dicho. ¿Dónde vas con tres bañadores verdes chiquilla? No. Y me he pillado este negro. Porque es un bañador súper súper básico. Queda súper bien. De forma. O sea. Este bañador. Hace. No sé. Súper bien. O sea. Se adapta súper bien. Queda muy bonito. Es además súper cómodo. Porque la pata es bastante cerrada. Que yo tengo muchos bañadores que son. Ya sabéis. Ochenteros. Pero este no. Y es que me parece un bañador súper básico. Y súper inteligente. Esta es la talla M. Y valía 36 también. Ya os digo. Lo he comprado con el 20% de descuento. Que esto no está en rebaja. Y luego lleva aquí una especie de cinturoncito chiquitico. Muy bonito. Y es eso. Me gustaba más el color. En el verde. O sea. Porque la textura se veía mucho mejor en el verde. Pero al final me he quedado en negro. Que la vida ha dado muchas vueltas. Pero de momento me he quedado en negro. Y por último. Este. Que es súper mono. O sea. Súper súper mono. A mí es que los lunares son algo que me parece tan mono. Es así. Bueno. La parte de arriba es. Exactica. Que el amarillo que tengo el año pasado. De topos también de Oiso. En que se distinguen. En que estos topos son chiquititos. El mío son más bien lunares. Son topos grandotes. Y el mío del año pasado. El amarillo. Es menos brilloso. O sea. Es una tela también así de bañador y tal. Pero este tiene como brillo. O sea. Este tiene como brillazo. Y el otro no. Ya está. En eso se distinguen. Porque el sujetador es idéntico. O por lo menos a mí me parece muy 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 similar. Y me resulta muy cómodo ese bañador. La verdad. Así que cuando lo vi me gustó mucho el bañador en sí. Este es de nuevo también. Lo he pillado al 20%. Y me lo he pillado. Hay un vestido. Así como esto. Y me está haciendo ojitos. Para ponérmelo con el bañador. Bueno. Y luego la parte de abajo es baja. ¿Vale? Que yo también le había dicho a Guille. Quiero pillarme uno bajo. Para la playa. Para que me dé eso. El sol y la garri gochi. Porque yo voy siempre con las bragas altas. Ya os digo. Y como me había gustado tanto este. Dije voy a pillarme este con la braga baja. A ver. Además de este creo que no hay braga. Si no me equivoco. Que tampoco me sé yo todo el catálogo de Oison. ¿Me entendéis? Pero más o menos sí. Me he quitado el micro. No sé cuándo. Lo he dejado aquí colgado. Y llevo grabando media hora sin micro. Me muero. Me muero. Bueno. Vamos a ver qué ha comprado Guille en Zara Home. A ver. Yo por aquí veo toallas. Que sí. Yo me acuerdo de que esto lo habíamos hablado. Que este año queríamos pillar un juego de toallas. Normalmente nosotros pillamos un año toallas. Otro año juegos de sábanas. ¿Vale? Depende un poco de lo que vayamos necesitando. El año pasado tocó las sábanas. Porque os acordáis de que cambiamos la cama. Entonces no teníamos sábanas de nuestro tamaño. Y este año han tocado las toallas. Están así envueltas. Así que las voy a dejar así. Porque si no. Voy a armar aquí la de Dios es Cristo. Es muy bonita. La llevábamos viendo un tiempo. Y es verdad que habíamos dicho. Este es el juego de toallas que vamos a comprar. Luego. La de manos. Es así. Que veis que no es exactamente igual. Pero sí es el mismo juego. ¿Vale? Es así. Diferente. Pero igual. Queda muy bonito. Y para completar el juego. Esta. Que es súper básica. Estas que tiene así como un labrado. Y luego tienen las borlitas estas en colores. Que son en los mismos colores que estas. ¿Veis? Quedan muy bonitas. Nosotros siempre compramos. Dos grandes. Y una de manos. Y luego bueno. De pies y eso. Pero que normalmente nuestros juegos de toallas son así. Y a veces si encontramos una tercera grande. También una tercera grande. Porque a mí me gusta siempre tener tres toallas grandes. No soy la única ¿verdad? Como me conoce mi marido. Que efectivamente había una tercera toalla grande. Que es igual que la beige. Esta por lo que veo la he comprado en tienda. Y esas son de online. Pues eso. Que es beige. Y también tienen las borlitas. ¿Veis? Y es que así. Tienes un juego de toallas. Muy de puta madre. Y ya está. Fin de la historia. Ay mira. Una de pies. Esta es la de pies. ¿Vale? Que como veis. Es como de los mismos tonos. ¿Vale? No es exactamente igual. Pero bueno. Es de los mismos tonos. Y por lo que veo esta. La rebaja. Cuidado. Sentados. Porque no sé si estáis preparados para esta rebaja. De 26 euros a 20. Señores. Cuidado. Madre mía. Hay veces que las rebajas de Zara Home no las comprendo. O sea. Ahí esto es lo único que he comprado yo en Zara Home. Que el otro día estaba él allí. Y me acerqué yo. Y cuando ya estaba en la caja. Fui así de malvada y de perversa. Llegué y puse esto. Y me hice. Más velas. Más velas. Y yo sí. Claro. Más velas. Estuve oliéndolas. Y es que olían súper bien. Había. Estas en formato grande. ¿Vale? Las estuve oliendo allí en Zara Home. Y de repente vi esto. Jolín. Que me pareció que estaba súper bien. Porque son tres pequeñas. Y valía 8 euros. Creo que pone ahí. Sí. Y dije. Coño. Pues así. Las vuelo. O sea. Así las tengo todas. ¿Veis? Estas seis. He pillado. Estas son así como más de floripondio y tal. ¿Vale? Son en plan de peonía. De jazmín o algo así. ¿No? Orange Blossom. Mystic Saffron. Y Royal Garden. ¿Vale? Y estas son más tipo. Como de maderas y tal. A ver. Wild Bamboo. Eternal Musk. Y Therwood. ¿Vale? Es que me encanta como huelen las velas de Zara Home. Es una cosa. Que es que me vuelve loca. Y Guille me odia. Porque estoy todo el puñetero día comprando velas. Y a Guille le salen las velas ya por las orejas. Pero hijo. Yo le intento hacer ver. Que es que luego las velas las quemas y ya está. No hay problema. Pero no os creáis que le hace como mucha gracia el tema vela. Ay. Es que huelen tan bien. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Quiero estrenarlas ya. No me acordaba de ellas. Esto lo llevábamos viendo ya mucho tiempo. Pero no lo habíamos comprado. Yo le he dicho a Guille. Quédate con el toque para rebajas. Porque ahora pues no. Porque no voy a hacerlo ahora. Pero bueno. Para luego. Para septiembre y tal. Cuando volvamos de vacaciones. Quiero cambiar el salón un poco. No sé. Estoy aburrida. Quiero cambiarlo un poco. No. Tampoco nada del otro mundo. No os vayáis a pensar que voy a hacer de repente aquí una reforma. Que esta no en mi casa. Pero quiero no sé. Darle una vuelta o algo. No sé. No sé. Estoy aburrida y quiero hacer algo. Por lo menos cambiar los cojines del sofá. Vale. Entonces. Hemos comprado varios cojines de sofá. Si no me equivoco. Bueno. De momento veo este. Me imagino que también estarán los otros que había visto por ahí. Es súper bonito. Como veis. Es muy 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 bonito este cojín. Por el otro lado no tiene nada. Vale. Y por este lado pues es así. Es para eso. Para darle así como una vueltilla al sofá. Ya os digo que no sé muy bien. Qué le haré al salón en general. Pero quiero. No sé. Quiero hacerle algo. Estoy aburrida. A ver. Esto no es nada del otro mundo. Son dos cojines amarillos. Para la cama. Porque tenemos. Ahora esta medida de cojín. Creo que ya os lo conté. En el hall de rebajas de invierno. Creo que fue. Que habíamos pues ya os digo. Pillado cosas para la cama nueva y tal. Y habíamos cogido estos cojines. Así larguitos. Y la verdad es que muy guay. No. Creo que no se había hecho una actualización. Pero muy guay. Para apoyar la cabecina y tal. O sea. Yo necesito como la almohada y luego un cojín. Y para eso son perfectos. Porque no son muy grandes. No sé. La verdad que me han gustado. Me resultan muy cómodos. Y tenemos una funda. Que es así amarilla. Como si fuera de mármol. Muy bonita. Y para ese conjunto. No teníamos ningún cojín de estos. Y hemos pillado estos dos. Y aquí. Lo último que veo. Son estos dos tuppers. Así como rosita y coral. Vamos. Es así como un salmón. ¿Vale? Y un rosita. Que valían 6 y 10 euros. ¿Vale? Respectivamente. El pequeño 6. El grande 10. Los vi un día en Zara Home. De repente veo que tienen tuppers. Hijo mío. Es que son tuppers. La hostia de monos. ¿No? Y le digo. Aguillo. Quiero estos tuppers. Y creo que por ahí hay más. Si no me equivoco. Porque el otro día me dijo que me los había pillado. Es un tupper súper sencillo. La tapa es de madera. Y nosotros como en verano comemos mucho en la piscina. O pues a ver si este año en la playa. Yo estoy aquí. Vengo a decirlo. Y luego como pase cualquier cosa. Y se me vaya todo el rastro. Y ya veréis. Vaya gracia. Pero bueno. Mi plan es ese. Entonces. Pues me parecían. No sé. Súper bonitos para eso. Y ya os digo. Creo que hay otros dos. Que son del mismo rollo. Pero así como larguitos. Vamos a ver. A ver. Porque aquí hay algo pequeño. Ay. Estos son unos cubiertos. Pero es que estos los compramos hace un montón. Estos los he comprado yo. Hace pero mucho. 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 Antes de que empezaran las rebajas. Porque en Zara Home. Lo que es el menaje. Lo rebajan un pelín antes. Y hace que no compramos cubiertos nuevos. Mogollón. Pero mogollón. 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 Es que vosotros no sabéis. Pero mi casa es un auténtico caos. Yo no tengo cuatro platos iguales. Tengo porque alguien me ha regalado alguna vez una vajilla. Pero yo. Cuando compro platos. Los compro de dos en dos. Todas las vajillas de mi casa. Todos los vasos. Todos los cubiertos y todo. Son de pares. O sea. Son van de dos en dos. Y hacía mucho que no comprábamos cubiertos. Y los vi. Y me parecieron súper originales. Y le dije. Y hace mucho que no compramos unos cubiertos. Se parece si los pillamos. Y son súper sencillos. Pero son muy bonitos. No sé. Me costó dos euros cada cubierto. Y ya veis. Seis. O sea. Yo ya os digo. De dos en dos. O sea. Los voy comprando así. O sea. Si venís algún día a cenar a mi casa. Y sois ocho. Que sepáis que cada uno vais a cenar. Con un cubierto. Un vaso. Y un plato diferente. Estos son dos de los cojines. Que hemos comprado para el sofá. Cuando lo cambien. ¿Vale? Cuando tal. Como veis además son como de pelo y tal. O sea. Que son ya de cara a septiembre. Me parecían preciosos estos cojines. Y luego el otro es este. Que me parece como que hacen un juego muy bonito. No sé. Y luego había otro. Muy largo. Que creo que eso no lo hemos conseguido. Porque no está aquí. Porque era larguísimo. O sea. Era un cojín súper súper grande. Muy bonito. Un poco como de este rollo. O más bien de este rollo. Creo que era así como con pelo. Pero por lo que veo. No está. Me queda un paquete que está cerrado. De Zara Home. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Un cojín muy bonito. Este lo vimos un día en Zara Home. Es cierto. Es cierto. También para eso. Para el salón. Al juego. Mirad qué cosa más bonita. ¿A qué súper chulo? ¡Ay mierda! Se me ha olvidado cortar. Cago en la más serena. Tiene así mogollón de flequitos y tal. No sé. Me pareció súper bonito. Y también pues ya os digo. Es para eso. Para cuando cambie el salón. Y aquí están los tuppers. Y a ver qué bonitos son estos. ¡A qué mola un montón! Me parece súper chulo. Además así cada uno tiene su plato a la hora de comer. Pero a la hora de guardarlo. Y de transportarlo y tal. Es un solo tupper. No sé. Se me pareció súper bonito. Y aquí vamos. Las ensaladas de pasta y todo. Me parece un tamaño perfecto para llevar a la piste. Y Dios. Ya estaría. Acaba de llegar ahora mismo. En lo que yo estaba grabando. Ha ido guía a la tienda. A por él. Porque acaba de llegar ahora mismo un paquete de ASOS. Contiene varias cosas que no son de rebajas. Ya os digo que si queréis que haga un haul de nueva temporada. Yo ya por lo que queráis. Pero juraría que tiene algo de rebajas. Así que voy a abrirlo. A cerciorarme por si acaso. Porque juraría que sí que tiene por lo menos una cosa de rebajas. Y vuelvo. Mierda no. Bueno. Os voy a enseñar una cosa. Y ahora ya me voy a hacer lo del paquete de ASOS. Ruedame esto para acá. Esto es muy raro. Creo que en la vida os había enseñado algo así. Pero es que bueno. Guillermi no quiere que os la enseñe. Es una maleta. Muy grande. ¿Vale? Es del mismo tamaño que la grande que tengo de American Tourister. ¿Vale? También de esta misma marca. Yo siempre las compro en el corte inglés. En rebajas. Hacen la verdad que bastante rebajilla y tal. Creo que esta vez no nos ha salido súper barata. Porque es que la última vez creo que las compramos al... No sé si 40 o 50% de descuento. No es una cosa muy salvaje. Que cuando fuimos a pagar fue como en serio. Dame siete. No sé. Fue como un precio de verdad que nos quedamos así. Pero esta vez no nos ha salido tan barata. Pero es que la necesito. Necesito una maleta grande. Porque grande, grande realmente. Solo tengo una. Y vamos a hacer Guillermo un viaje. Que es bastante tiempo. Entonces necesitamos dos maletas grandes. Y además pues era algo que llevamos arrastrando como mucho tiempo. ¿No? Una maleta grande. Necesitamos otra porque solo tenemos una. Y ya sabéis que yo estoy feliz con las maletas de American Tourister. Es que me gustan muchísimo. Tanto de diseño como lo que es la maleta en funcionalidad. Comodidad. No sé. Me flipan. Y pues es eso. Ya le tenía yo echado el ojo a esta. La verdad. Desde hace mucho tiempo. Y la hay también en un tono así como rosa. Súper bonita. Que yo quiero la rosa en pequeño para hacer el juego con la maleta. Pero. Pues bueno. Pues eso. Os cuento que hemos comprado una maletín. Sí. Y como veis es muy chula. Es así granate. No sé. Es muy bonita. Y ahora sí me voy a abrir el paquete de Asos. Vale. Efectivamente de rebajas. Solo había una cosa. Si queréis ver el resto. Pues tendré que grabar otro gol. Es este vestido que yo lo había visto y para festival me parecía chulísimo, chulísimo, chulísimo. Yo estoy convencida de que no me va a quedar bien. Pero la putada de la ropa de Asos es que tienes que probarla. O sea. Que tienes que pedirla para probarte. Es que no te queda otra. No puedes hacer nada más. Al sacarlo me he quedado blanca. Porque tiene una mancha aquí. Y es que encima ha sido lo primero que he visto. Y ahora no veo otra cosa. Sí. Está justo aquí como en el pecho. Que no es muy grande. Pero hola. No sé. Me he quedado un poco. Como joder. No sé. Me he quedado un poco de bajón. De todas maneras ya os digo. Yo dudo mucho que a mí me quede bien este vestido. Como veis es súper tubo. Y luego aquí tiene un volante. Me parecía gracioso ya os digo. Para ir de festival en verano. No sé. Me parecía chulo. Este color me gusta mucho. Y a Guille nunca le gusta nada. De este puñetero color. Estamos todo el día discutiendo con este color. Pero este vestido como es ajustado. Pues sí le gustaba al niño. Entonces me ha dicho pídelo y te lo pruebas. Pero vamos. Que yo no creo que me quede bien la verdad. Y encima lo de la mancha ya. Es que ha sido un súper bajón. O sea me ha dejado. Sí. De escándalo. Guille. Te va a quedar de escándalo. De escándalo. Justo de escándalo. Bueno. Y ya está. Yo creo que ya está. Espero de todo corazón que no se haya hecho muy largo este haul. Porque eran muchísimas cosas. No sabéis la que tengo yo aquí liada ahora mismo. Después de grabar el haul. Espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así pues dadme un like. Para que yo lo sepa de grabar más. Compartid el vídeo si os ha gustado también. Para que le llegue a más gente. A mí me ayuda un montón cuando lo hacéis. Suscribiros al canal. Y seguidme por Instagram. Y ya está. Nos vemos prontis. Y felices rebajas.